hola buenas tardes mi nombre es emma ahora vengo con otro hall este hall va a ser de sabers fui a sabers a walmart y que más así nomás a esas dos partes fui a ahora porque ahora era martes y los martes a mí me gusta mucho ir a sabers este porque pone empiezan a poner cosas nuevas y voy a mostrarle los que le con lo que compré estas no sé cómo se llaman esta zona para echar yo digo que dulces pero se puede ser los de lo que sea esta me salió a 19.99 a 20 dólares y es así está yo tengo una en el carro en la sobreven yo ya tengo una la tengo alzada pero esta vez encontré otra ok y encontré dos encontré dos esta me salió a 17.99 a dos dólares más y es igual que esta ya tengo tres y aquí yo pienso poner dulces dulces de esos que vienen en paquetito no los que vienen en este individual en paquetito como los a smarty de esa encontré esas dos había otra pero estaba más cara pero esa la yo creo ya cuando no se venden ya las rebajan y si me toca comprar esa pues voy a también comprarla para tener cuatro pero estás cuando yo me mueva de casa voy a tener las de hacer una cocina pero ojalá que mi cocina sea grande o si no en la sala donde 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 se pueda donde esté cuidado y no se vayan a quebrar fácilmente ok otra cosa que compré de sabers es este es picture frame este es un picture frame para poner retratos este me costó 2.99 y me gusta porque tiene sus little pink rhinestones y luego es de vidrio y está en muy buenas condiciones y yo ahorita estoy poniendo mis ah pues ahorita que estoy aquí que no sé que no me voy a mover estoy un poquito a decorando mi casa ok y luego de ahí o esta la compré en walmart esta es una bolsa que es así está en muchos diseños de comida red hot dogs coffee pizza strawberries yogurt y esta me salió a 2.98 pues a tres dólares y esta la compré porque esta es para cuando uno compra cosas así que se tienen que tener heladas en el carro ahora especialmente que está haciendo mucho calor para que no se hagan como ice cream paletas o carne algo que tenga que estar en el lado yo lo voy a usar esa esa bolsita y luego también de walmart compré estoy mezclando compré me compré estas a pastillas estas es hair skin and nails natural bounding estas 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 tres ay me asusté estas son para el pelo para las uñas y para la piel estas ya siempre las las he comprado pero en veces no no las encuentro su tengo que estar repasando a diferente clase de de brands para pues sí para mantener el pelo ya sea healthy porque yo necesito mucho necesito que cuidarme mucho el pelo porque es muy sencillo y luego que voy a saber me compré estos zapatos puestos zapatos son para el trabajo este compré también dos o sea compré este y compré otro par de walmart y estos son para el trabajo estos son así son así y están muy como se dice muy 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 a gusto anda con ellos cuando estos me salieron al 999 y son así por detrás y estos son los que se tenemos que usar ahí en el trabajo esto lo voy a poner aquí no me gusta poner nada en el suelo pero ok y luego compré este cupcake este está muy bonito yo lo compré para echar ya sea espátulas porque yo tengo espátulas en forma de cupcake para la kitchen o si no para echar este pencils o de este pero me gustaría más tenerlo en la en la cocina y este me salió a 2.99 este me salió ya a 2.99 y es así un cupcake ah mariella sherry y esta la compré no es porque la use esta no la voy a usar pero la pareció para poner discos no esta es esta es para poner a para calentar esta se calienta y es para hacer comida esta sirve y todo y se calienta ok esta me costó 14.99 y antes de comprar la post yo me ah yo me ah make sure it was working y es así es silver con cobalt y luego aparece un disco un disco de los setentas pero no esta es una una estufita ok y esta la compré para mi mesa estas estaban a 1.99 por 2 y pienso ponerlas porque a mí me gusta mucho cambiar mi mesa porque nomás tengo un mantel blanco pero he estado comprando diferentes clases de manteles así como color rojos color de todos porque quiero quiero poner los manteles en la en la no me gusta ya tener nomás la mesa así porque se se hace damage y este es un como dice que oh my goodness es un ayalita lo acabo de decir mantel este es un mantel pero es de color cremita este es también es muy ya había que ya había comprado uno blanco muy grande este y este también es del tamaño del blanco pero este es color crema y este también lo voy a poner en la esto lo voy a poner en la mesa todos los manteles son mal para la mesa ok y compré estas estas las voy a poner aquí en mi en mi estas son estas son estas son cortinas estas son cortinas y estas las que me gustaron es que son citro y luego tienen su um flowers florecitas a rositas muy bonitas estas como son citro lo que voy a hacer yo mis mis a cartón son rosas también traen diseños y traen también traen diseños y traen rhinestones pero yo lo que voy a hacer es voy a poner estas encima para que para que se pues para para cambiar de de color de de la casa del de la ventana porque desde que yo me moví a esta casa este han a las las puse ya no las quité pero esta vez para darle un cambio voy a poner estas encima a ver si un día esto yo hago un 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 torap para que vean cómo se ve y estas tienen el de este ok eso por eso es todo y espero que les haya gustado y ya me están hablando cuando no estoy ocupada hablan y así es la cosa bye bye